Hola a todos, estamos en temporada de acebuches, es mediados de junio y afortunadamente ya es posible trabajar con ellos otra vez. Bueno, siempre ha sido posible, pero para mí no era posible traerlos al jardín y todo lo demás por la sileia fastidiosa que había paralizado todo el tema de acebuches, de envíos y todo lo demás. Entonces ahora acabo de recibir una colección muy interesante y recupero otra vez esas sensaciones de cuando me enfrentaba a un tronco como este, con estos brotes caóticos, saliendo por todas partes y hacía mis dibujos, seleccionaba ramas, alambres, estructura y luego iba cultivando poco a poco. Entonces en eso es en lo que estamos ahora y bueno, como os digo, tenemos el jardín lleno de árboles y yo voy a estar trabajándolos. Hoy os voy a mostrar el trabajo de uno que le hemos bautizado como Tsunami, porque es como una granola así de madera, desplazándose hacia la derecha y bueno, un trabajo interesante y bueno, con las peculiaridades de siempre del olivo. Bueno, vamos a ver, entonces he dibujado el tronco para acelerar el proceso, pero sí que he dibujado la base de las ramas. Aquí, aquí, esto que sale por aquí, sale un ápice buenísimo tronco y bueno, luego ya las traseras. Entonces, o sea, se trata de hacer una copa aquí grande y bueno, y una primera rama. Así es que, bueno, esta rama tiene potencia suficiente, está mucho más, rama frontal, en fin, que se puede ir haciendo. Entonces, de la misma manera que dibujo un borsal, que es decir, tronco, ramas primarias y demás, es como se construye un árbol, especialmente una cebuche. Primero, alambraré las ramas principales, las dejo crecer y luego ya pues voy ramificando, voy haciendo las masas y voy sacando cada vez más detalle. A ver si vamos con ello. A lo mejor la primera rama, si esta no tiene suficiente potencia que no la tiene, a lo mejor utilizo esta y salgo desde arriba. Es salir desde aquí. Como se les puede hacer la forma que se quiera. Vamos a ver. Vamos a ir cubriendo todas las posibilidades. Aquí voy a rama frontal. Vale, estas serían las líneas generales. O sea, una primera rama, que yo creo que tiene que bajar bastante, copa ancha, porque el tronco es gordísimo, es masivo, así es que y el lápice ahora. Vale, ahí. Y una vez que tenemos esto, le voy a guardar un poquito. Ahí. Esta de aquí. Vale. Pues vamos a empezar a hacer masas. Las sigo alargando. Vale. Una rama primera. También me gustaría que fuera un árbol bastante globoso, para no perder mucho la sensación de que estamos con una cebuche. Aquí hay otro nacimiento de rama que es esta de ahí. Así es que nada, lo voy a aprovechar. Tendría que poner algunas traseras, lógicamente, que las dibujo así como más difuminadas. Y esta masa se queda un poquito pequeña. Así es que la vamos a hacer crecer. Que en papel lo aguanta todo. Y en unos pocos segundos hacemos el trabajo de diez años. Vale. Algo así. Más volumen. Para que sea más olivo y nada. Otros tres años de crecimiento. C. Después del parón este que hemos tenido por lo de la sileia fastidiosa, bueno, pues hemos estado en unos pocos años que yo no hacía acebuches, ni cancelé los talleres de acebuches, pero es una especie que me alucina, me gusta muchísimo. Y ahora que tengo la posibilidad de disponer de estos acebuches, que están analizados, que están limpios y eso me permite enviar y exportar, pues lo estoy cogiendo ahora con mucho gusto. A ver si es que le voy a dedicar bastante tiempo y me lo voy a gozar, la verdad. Vale. Y aquí le voy a agregar un poquito de difuminador. Ahora, claro, según voy haciendo las masas, las líneas principales se desdibujan y os cuesta un poco más verlas, pero bueno, ahí está el vídeo y la posibilidad de darle para adelante y para atrás. Voy a marcar un poquito las líneas para que no nos perdamos. Ahí está. Y ahora, último detalle. Proyecto en marcha. Es el momento de quitar los chupones y preparar las ramas para labrado. Para ello utilizo esta herramienta, que es mi herramienta favorita para el trabajo, o sea, para la limpieza de chupones y para preparar las ramas. Es la que más me gusta para los acebuches, para trabajar en ellos. Es de Masakuni. Esta ya está muy curtida, pero es fenomenal. Y, por cierto, la tenemos en la web. Pero vamos, que de toda la vida llevo con ella y me encanta. Entonces, esto me permite cortar muy al ras y eliminar los tocones que hacen que las ramas sean feas. Las bases de las ramas hay que dejarlas limpias. No tiene que haber ningún brote. Quiero hacer una copa voluminosa, por lo tanto, no necesito brotes muy cerca del tronco. Al revés. Tengo que alargar. Y estamos en el momento, estamos en el momento ideal para trabajar con los acebuches. Sabéis cuanto más me gusta ahora, con el calorcito. Y con toda la temporada de crecimiento por delante, o todo el granito. Así es que ahora a la coda al hambre y a dejar los creces libres. La parte inferior tiene menos vigor y, por eso, no he despuntado los brotes, prácticamente. La zona de lápices está mucho más vigorosa y ahí sí que quiero recortar, acortar bastante y producir una nueva rotación. Así es que voy con ello. El último brote sí que se va a dejar libre para que engorde muchísimo más. Y este brote trasero, que es aún muy dergado, también se va a dejar crecer. ¡Suscríbete al canal!